Hola, 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 buenas. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien aquí. Estamos más que bien nosotros y aquí estamos jugando Roblox. Entré en este juego, la verdad lo probé antes de empezar a grabar no sabía qué hacer. Y lo que hay que hacer acá es matar zombies. Hay que matar zombies. Recién entré y lo jugué un poco y perdí, pero lo estaba explorando antes de empezar a grabar. La verdad que no sabía qué había que hacer porque entramos acá primero. Hay que esperar que cargue la partida al parecer y volvemos a entrar al juego. Hay que esperar para entrar al juego. ¿Vieron? Ahí estamos entrando. Ahora sí, mis amigos. Estamos ahí que hay que disparar a ver ahí. Miren que por ahí andan zombies, mis amigos. Acá atrás anda uno, miren. Oye, no, señores. Lo que hay que hacer acá es matar todos los zombies. Pero la verdad que andan un montón y me atacan, la verdad. Y está complicado el asunto, señores. No me fijé en el nombre del juego. Me han vencido malísimo yo. 12 kills, miren. No me fijé en el sitio cuando empecé a grabar cuántas llevaban. Porque maté, como les dije, que lo estaba probando. Y bueno, y aquí probando juegos de rollox, ¿eh? La verdad entre este está bastante bueno. Lo que hay que hacer es matar zombies, pero yo soy medio, ¿no? Matando zombies. Me cuesta un poquito. Y bueno, por aquí, miren. Andamos recorriendo mientras entramos al juego otra vez. Al fuego, no iba a decir. Nada que ver. Esto parece un restaurante, por decir. Es bien parecido. 15 kills. Mira, vamos a entrar al juego. Vamos a tener que esperar un ratito. Mientras escuchamos la música. Y no entramos más al juego. A ver, esto que te quede aparecer. Esto se compra, mis amigos. Pero yo no tengo dinero aquí en rollox. Pero piso aquí, no pasa nada. Ahí está mostrando el juego, claro que sí. Ah, con esto también no lo son, me cae. Pero capaz que me maté más a ver. Claro que sí, parece que me maté unos pocos. Pero también me están matando a mí. Así que acá atrás, señores, señores. Están bajando bastante vida, así que... Es que son muchos zombies, son de una cantidad. No, 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 no. Ya me han matado, creo. Sí, claro que sí. No está nada muy fácil, mis amigos, la verdad. Para matar zombies acá. Bueno, vamos a usar el arma ahora. Porque me parece que es un poquito más fácil. No sé. Estaba probando con el cuchillo, por ver cómo era. Y como siempre lo digo, si me quieren buscar en rollox, para que tenga rollox, por supuesto. Salgo como dacraft2, ¿eh? Así todo juntito. La primera letra en mayúscula. Y de ahí todo en minúscula, todo junto. Dacraft2, ¿eh? Y estamos viendo un poco los mensajes que están charlando la gente. Vamos a esperar para entrar al juego. Mientras está esa musiquita. La esperamos para entrar al juego. Allá me bugeé de vuelta, mis amigos. Mira, mira, ahí está caminando solo el personaje. No soy yo. Le digo a mis amigos, varias veces, se bugeé el rollox. Y sigue bugeado. Ustedes van a pensar que yo estoy caminando, pero no. A ver si me puedo reiniciar. Ahí va, al parecer, ahí está. No sé qué le pasa al rollox todas las veces que se bugea así. Bueno, mis amigos, continuamos aquí. Hice esa pequeña pausa. Vieron arriba, al parecer, están apareciendo los minutos. Hice esa pausa, sí. Entramos al juego. Nos estamos esperando acá todo el rato como idiotas aquí. Esperando que entre el juego, ¿no? A ver, ahora sí. What? GameMobile, lo dice ahí. Bueno, la verdad no lo entiendo mucho el juego. Yo, la verdad que entré. Le digo a mis amigos, sinceramente, no hay a qué grabar. ¿Qué juego grabar acá en Rolox? Y bueno, entré en este y dije, lo vamos a probar. Ahí lo probé un ratito fuera de cámara. Y dije, démosle play, no más. A ver, a ver qué pasa ahora. Yo pensé que iba a entrar rápidamente al juego. Pero salió GameMobile, no sé por qué. Ah, ahora sí. Ah, por acá cambió el asunto. ¿Cuál es el disparazo entre nosotros acá? Ah, no. Ahí no, ahí no. Seguían los zombies. Pensé que había cambiado. Ay, maté un zombie, mis amigos. Pensé que había que dispararse entre nosotros. Nada que ver. Estoy diciendo que es un juego de zombies. Y yo ahí, pensando que los tenemos que disparar entre nosotros. Claro que sí, hemos matado a los zombies. Miren, por ahí abajo, mis amigos. Allá abajo a uno. Acá viene uno. No, no, no. Uh. Me bajó un poco de vida, miren. En la barra de allá arriba, mis amigos. Ah, pero aquí dispara, claro. Miren, aquí dispara el arma. Cuando yo toco la pantalla así para girar. Estaba disparando como loco. A ver, parece que no hay más zombies por acá. A ver, ¿qué es lo que es esto? Oh, mis amigos, miren. Aceptamos al amigo ahí. Hay un zombie por acá arriba. Uy, señores. No entiendo si son. ¿Por qué tiene ese color? No sé si tenía frío. Lo que pasa es que tengo que sacar el arma de mis amigos porque... Allá son, miren. Porque si no, lo voy apretando a la pantalla. La verdad es que está bastante divertido el juego, me parece. Está por allá arriba, miren, mis amigos. Y si han ido por allá. Aquí estamos durando un poco más. Recién, la verdad es que no durábamos nada. Allá arriba, allá arriba. Uh, hay una cantidad de zombies. Vienen para acá, sí. No, 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 mis amigos. No, no, no. Cose, dacres, cose. Claro que sí, salvo tu vida de acres. Miren, podemos disparar para atrás. Me haces, porque aquí el ticen. No, no, no. Me atacaron como 500. Miren, miren, miren. Sí. Ahí están, mis amigos, que me ayudan. Ayúdame, amigo, ayúdame. Esto está muy divertido, mis amigos, claro que sí. Por allá más. Sí, al parecer son sus más, señores. Ah, por acá. Yo te ayudo, amigo, yo te ayudo. Yo te salvaré, claro que sí. Por allá andan más, miren, mis amigos. Aquí me gustó más la cosa, porque la verdad es que estamos durando un poco más. La verdad es que sí, miren, 34 kills. No durábamos nada. Me parece que hay más. No, no le estoy haciendo nada a esto. Ahí sí, logré matar uno. Ahí pues lo voy a dejar el nombre del juego en el título del video, porque la verdad es que entré, no me acuerdo cómo se llama el juego. Claro que sí, digamos, 42 kills. Sí, sí, uy, mis amigos. No, esto me está echando un juego. No, 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 no. No, 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 son muchos, eh. Ya yo, la vida en amarillo, señores. Vamos a ir ponando para atrás. Así que acá tenemos muchos compañeros que andan por acá, junto con nosotros, porque si no, estamos en el horno. Perdón, si por ahí no hablo, estamos concentrados. Miren, 46 kills. Ahí empiezo a recuperar vida, eh. Excelente. ¿Por ahí es un zombie o es un compañero? Capaz que estoy disparando como loco, que nada que ver. Uh, por acá, miren, señores. Ahí viene otra, allá viene, viene, viene. Ahí, señores. No, dispara, dispara. No, 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 es el que te mate de Acra. Miren, este que viene por aquí. No, 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 no. No, no, mis amigos. Miren, miren, esto está genial, puedes disparar, vas caminando y disparas así. Miren, disparas para atrás. Estos están disparando por acá los compañeros, al parecer vienen más por acá. No, no, ahí era un compañero. Pensé que era un zombie, pero no era un zombie. Así es, bien, amigos. Sí, muy bien. La verdad, la verdad, que me está gustando este juego bastante. No lo había jugado en estos días en Xoblux. La verdad que recién, explorando los juegos, me dije, ¿qué voy a grabar en Xoblux? Les cuento que estaba por grabar un juego de tesoro, que era de grani. Porque estuvimos con mi amigo buscando juegos de tesoro y la verdad que no había ninguno bueno. Y la verdad que el juego no funcionaba bien, así que no lo grabé. Lo iba a subir al canal, pero no. Era de grani. Y la verdad que no lo voy a subir porque la verdad parece que el juego andaba mal. Porque en un momento me bubé, la señora gran estaba quieta, así que el juego no funcionaba del todo bien. Así que, bueno, decidimos grabar este juego de Xoblux, ¿eh? Y así me voy a tener que fijar el tiempo de grabación. Para ver cuánto llevamos de grabación. La verdad que me entretuve bastante acá. Matando a estos zombies. No, por acá está mis amigos. ¿Veis? ¿Cómo se va a recorrer? Este que viene acá atrás. Perdón, me está fastidiando. Ahora sí. No logramos vencer. Estamos imponándole a los manos. Esto está muy bueno, mis amigos. Si por acá viene más, yo me toco a celebrar. Ahora hemos ganado otra vez. Sí, al parecer vamos por la parte 8, no sé, algo así. No lo entiendo muy bien ahí. Uy, mis amigos. Uy. Por acá viene este chiquito, ¿sí? Miren, yo voy parando para atrás. Allá arriba, miren, mis amigos. Por acá anda otro, por acá. No, 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 no. Ahí estás, bien. Perdónen que no hablo. Me concentro bastante este juego. Está muy bueno, mis amigos, la verdad. Bastante entretenido. Espero que ustedes lo estén disfrutando como yo. La verdad que está muy bueno. Ahí me voy a fijar en los minutos. Uh, 14 minutos. Y vamos, mis amigos, bueno, unos minutitos más. Y cerramos este video de Rolox. No lo quiero hacer tan largo tampoco, porque ustedes no se gusten, ¿eh? La verdad es que está muy bueno, no sé. Seguro me voy a quedar fuera de cámara jugando. No sé cómo me voy a despedir. Si no, me saldré y volveré a entrar. Uh, miren, este que viene por acá, este es todo rojo. No. Uh. Pero. Una bomba, ¿quién tiene una bomba? No, 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 no. Agarré cualquiera. Miren. Yo caminando para adelante y para para atrás también. Yo te salvo, amigo, claro que sí. No, 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 no. No, no. Estos zombies no dejan ni respirar, ¿eh? Vamos por la parte de... Bueno, hacemos uno más, ¿le parece? Y vamos cerrando este video. La red capa lo vamos a seguir trayendo. La verdad es que está bastante divertido. Me ha gustado bastante, ¿eh? Amigo, te vienen muchos zombies detrás. No, 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 no. 80 kills. Claro que sí, vienen mis amigos 80 kills, vamos, ya. No, no, no. Viene por acá. No, no, no. Ayúdame, amigo, es muy bien, muchas gracias. Y esto. Bueno, era un personaje por ese, el que estaba ahí. Uy. Una cantidad de zombies, señoras y señores. Si ustedes se imaginan, uy. Muere, 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 muere. No, mis amigos. Oigan, zombies, tenemos que cerrar el video. ¿Qué? Sobrevivió otra vez. Ya, mis amigos, tenemos que cerrar el video. Se va a hacer muy largo, ¿eh? Como una estrella. Uuuh, genial, mis amigos. Miren como estoy brillando. O esto servirá para que los zombies no me hagan nada. Bueno, mis amigos, vamos a cerrar el videito hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y lo hayan disfrutado tanto como yo, ¿eh? Yo voy a seguir jugando fuera de cámara, seguro. Así que nos vemos. Si les gustó este video, perdón. No olviden de suscribirse. Dar su like. Y tocar la campanita. Y compartir este video con amigos, ¿eh? Después vamos a seguir trayendo este juego. Nos vemos. Será. Hasta la próxima. Chau, amigos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.